rica famosa latina es un fraude van cuatro temporadas del reality rica famosa latina el cual generó controversia desde el primer momento por el contenido que presenta ya que en dicho proyecto se reúnen un grupo de latinas en donde se ven risas llanto y golpes sin control el grupo de personajes está conformado por niurka marcos andrea garcía sisi fleitas mayeli ribera sandra vidal victoria del rosal y lucelva mansour estas mujeres no temen mostrar ante la cámara su personalidad explosiva este reality se ha hecho viral ya que incluso gente que no tenía conocimiento de su existencia mediante clips en las redes sociales son testigos de los pleitos y las escenas más polémicas de dicho reality show recientemente se hizo viral la pelea de la esposa de lupillo ribera con sisi fleitas ex presentadora de sábado gigante en donde ambas protagonizan una pelea en donde no faltan las cachetadas golpes a puños cerrado y jalones de cabello este reality es muy famoso pero sus protagonistas pierden el respeto que muchas personas tenían de ellas ya que muestran una personalidad conflictiva por lo cual lo único que invita a las personas a ver dicho programa es ver el conflicto y peleas nuevas de cada episodio diario basta por su parte se encargó de entrevistar a sisi fleitas sobre su participación en rica famosa latina a lo que ella respondió no me digas que crees todo lo que ves en el reality porque eso me decepcionaría de ti nosotras hacemos un show para entretener y aclaro que mi vida es diferente con estas declaraciones muchas personas han dado por hecho que el programa rica famosa latina es un fraude y que está planeado escena por escena para crear polémica y morbo en los espectadores o al menos es lo que diario basta ha sacado a la luz y dime tú qué opinas de este reality crees que es actuado o no los comentarios están abiertos suscríbete para más videos de los Gracias.